Nosotros estamos acá porque vamos a promocionar un poquito lo del locro. El Club de Leones, ustedes saben que es un club de servicio, y hace más de 50 años que está acá en Junín. Hace más de 20 que hacemos un locro, todas las fechas patrias cerca del 9 de julio es. Es un locro a beneficio. Este año el locro se va a hacer a beneficio de dos escuelas y del coro polifónico. La escuela secundaria 12 y la escuela primaria 21. Todos los años lo hacemos con ese fin, para recaudar fondos para que sea en beneficio de alguien, de instituciones de Junín. Y todos, siempre recibimos el apoyo de la comunidad, por suerte se hace para 400 personas, siempre se hace en los cuarteles del regimiento, y contamos con la aboración de ellos. O sea, el locro lo hacen gente de ahí del regimiento. Y después está la banda, también la banda municipal, que toca unas músicas así militares antes de comenzar. Y todo lo recaudado es para beneficios de cada una de las instituciones. Bueno, el club hace muchas obras por Junín dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Hemos ayudado al hospital, el año pasado se compró un aparato muy grande, que es para resucitar, o para detectar, digamos, la muerte cerebral. Bueno, eso se compró el año pasado, después ayudamos a muchas escuelas, siempre nos piden con algún pedido, siempre tenemos un pedido de algo, ¿no es cierto? Y otra cosa que hacemos, que hace desde el año pasado, que la señora es la encargada de hacer los bingos solidarios. Bueno, Marta, contanos por favor. Gracias. No, que organizamos todos los meses un bingo a beneficio de las instituciones. Lo que recaudamos lo repartimos entre las instituciones que nos piden para comprar pintura, refacciones, material didático, todo. Entonces aprovechamos y hacemos todos los meses un bingo a beneficio. Bueno, imagino que deben resultar un éxito los bingos. Sí, por lo menos calculamos alrededor del salón es para 100 personas y generalmente hay 100, 110, más o menos, los amontonamos un poco. ¿Y de qué forma llegan a ustedes las instituciones y cómo finalmente terminan eligiendo la favorecida? Bueno, las instituciones nos llegan por nota, con un presupuesto de lo que necesitan y de acuerdo al pedido que hagan, lo vamos seleccionando y lo vamos dando. Bueno, y ya imagino que deben haber sido varias las que fueron beneficiadas. Son varias, las de este año son varias.